Música E aí Música Música ¡Uuuuh! ¡Para así! ¡Uuuuh! ¡Hani, Curitui! ¡Etajani, chikashi! ¡Oi! ¡Prens el tachiko de Itieta en emitirme el teuda! ¡Saya, tachiko! Voy a llamar a Tremilán, me cimentilla! ¡Agu, agu! ¡Lasa, un tachiko gentil! ¡Para así, tachiko! ¡Para así, tachiko! ¡Esa, es el tegué! ¡Güigía, escualde, un tachiko! ¡Burra, burra! ¡Burra, burra! ¡Burra! ¡Güigentilic! ¡Güule, burra, burra! ¡ ¡Bete más cortes! ¡Bete más cortes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!